Una luz de esperanza. Los mineros atrapados bajo tierra desde hace una semana en China tras una explosión lograron enviar un mensaje escrito a mano a los socorristas. El accidente se produjo el 10 de enero en una mina de oro de la provincia de Shandong, dejando atrapadas a 22 personas a más de 600 metros de la entrada del pozo. La explosión causó importantes daños en la escalera por la que se accede al fondo de la mina y los cables de comunicación. En el mensaje, los mineros indicaron que al menos 12 de ellos están vivos, pero que están agotados y que necesitan urgentemente medicamentos para el dolor de estómago, analgésicos, esparadrapo y antiinflamatorios. También señalaron que tres personas padecían hipertensión. La nota describe que los mineros estaban rodeados de mucha agua y que cuatro se encontraban heridos, mientras que no tenían noticias de la situación de las otras 10 personas atrapadas. Y dijeron que mientras el rescate continúe, seguirán teniendo esperanza.